¡Suscríbete al canal! Quiero completar todas las historias secundarias antes del final del juego Y ya falta de 5 misiones para el final, creo que es el final, claramente La recta final ¡Anda! Spider-Man y Wraith pueden ejecutar un derribo doble juntos Cuando los sectarios están marcados en verde, puedes derribarlos sin peligro Vale O sea, que guapo esto, ¿no? Un momento porque se ha apoyado el HUD Ahí A ver, ¿qué está viendo ahí en la cámara? Es una grabación, ¿no? ¿Qué hago? ¿Avanzo? Pues ahí vamos a ver algo ahí Deja de mirar esto, ¿no? Vale Pero igual como entrar en la zona del refugio Podemos ir por aquí arriba Estás un poco uveada, ¿no? ¿Tú también puedes entrar por aquí? Vale, pero según los cuantos, ¿eh? Bueno, pensaba que ya íbamos a hacer la doble Ah, efectivamente hemos hecho la doble Es que no quiero hacer el derribo Vale Es que no quiero hacer el derribo El derribo bajo porque si no me van a ver el resto, ¿no? De hecho, mira esto Está a punto de verme ¿Por qué no has matado a este si era el último ya? La llama cree en ti Pues entonces cree tú en la llama Y los San Worthy ¿Los San Worthy qué son? Worthy es... ¿Cómo se... ¿Merece la pena, no? Que es rentable Worthy, pues que no merece la pena Los que no merecen la pena Que se esconden En todas partes, no sé Eso le va un poco raro La gente son unos flipados Vale, tenemos que analizar esto Recuerda la profecía El fuego purifica Y crea una habitación para el renacimiento Y crea una habitación para el renacimiento No sé Prometeus, Estieff, Estieus Diffon Espera Tengo una idea ¿La compartes con la clase? Tú, asciende Eso es La puerta solo se abre Al ver la pareja de tatuajes correcta Yo tengo el mío ¿Has visto a alguien con un tatuaje de efectos? Se... ¿Supone que eso es algo bueno o algo malo? ¿Cómo va a ser eso, algo bueno? Yo me tengo que poner ahora a buscar tatuajes Porfa, no te despiertes Y no es el tatuaje que necesito Genial Tú, ¿qué llevas? Ahora sí A la segunda va la vencida Si no hubiese sido la segunda ¿Qué habría dicho? ¿Estaba programando eso para decir A la segunda, a la tercera, a la cuarta o a la quinta? No sé Si vuelves a intentar escapar No tendrá tanta paciencia Ah, que nos meten aquí a la fuerza Pues todo arde Pues todo arde ¿Habías oído antes algo? No, no han visto de bien A ver, los prisioneros Te sacaremos de aquí Los controles de la puerta están en la otra sala ¡Corre! ¿Cuántos seguidores hay en el edificio? Yo... No lo sé Muchos ¿Puedo hablar con este? Vamos a sacarte Si la llama lo permite Venimos a ayudar Hay que bajar el amor Alguien nos verá Si cruzamos las puertas Ya, pero podemos subir por ahí ¿Por qué no subes por la pared? ¿Estás vacilando? Pero Así sí, pero desde abajo no No entiendo nada ¿Es aquella la llama en cuestión? No lo creo Sigue siendo digno Despejad todas las dudas Mientras celebramos el paso de esta aspa Pero nada ¿Estás bien? Pareces... De perlas Pero... ¿Qué es esa mierda? ¿Pero por qué no se ha subido a... A la drenaña? Ya no podrá hacerte ningún daño Parece que esta sala no tiene más salidos Espero que aquí haya más que un salvapantallas La marca es tu escudo y tu espada Será tu mayor vuelo y te acusas Me sigo Pues muestra la confianza que deposita la llama en él Y el rey de que no se ha subido a la tierra Corría de la llama Desde el principio Estamos dejando más de los cadáveres por ahí Que nos van a ayudar a que se dispersen cuando los vean No veo nada Tío, vaya ángulos tiene Un muerto ¿Es esto? ¿De los locos? ¡Veis! ¡Derribazo! ¡Veis! La llama se necesita en pie ¡Veis! ¡Estamos perdiendo más agua! ¡Sí! Los habéis perdido todos estos Madre mía, tío Me están molestando mucho los ángulos de cámara Que tiene a veces ¿Qué quieres ver esto? ¿Esto de aquí? ¿Lo veis, por cierto? Suena algo apasionante Sección 4 de la profecía Empieza con la llegada de una luz de los locos Que intenta impedir que los signos hagan su trabajo La presencia de la luz provoca plagas Que devastan la tierra Estoy leyendo fatal Eh, los dignos Habla de los dignos Eh, ah, vale Pues entonces los unworthy son los indignos Ok, muy bien Vale, hemos liberado a todos esos ¿Cómo? ¿Dónde vais, Yuri? La llama ¿Por qué se llama la llama? ¿No querías engañar a nadie Para que se uniese a uno de tus clubes? El amor No es ningún engaño En esto no hay amor Yo le extendí la mano Cuando nadie más se la ofreció Y no creo que tú O la luz de los locos Hubierais hecho lo mismo ¿Qué podría hacer Para conseguir que te enamoraras de mí? Dime dónde te escondes Y te lo enseño En el viejo hospital cerca de Astoria Ven bien cuando queráis Aunque antes Demostrad que sois dignos Hola ¿Qué tal estamos? ¿Siempre has sabido quién era la llama? ¡No! ¡Vení a mis sospechos! ¡No estaba segura hasta aquí! ¡No! 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 ¡Ya! Vale, entonces ¡Fuera! ¡Hombre! Ya a estas alturas Estoy bastante mejorado ¿Eh? Vamos ¿Y esto qué queda aquí, tío? O no lo sé ¡Anda! ¡Hola! ¡Hola! Bueno ¿Está? ¿Está? ¡Bum! Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga! Vale, facilito, ¿eh? Uh, difuminado negro. Vale. No somos un liberado de estos. ¿Y eso que he luchado contra Trafter? No podemos esperar con este. No lo conoces. Vale, vamos a acabar de faciando la trampa. Lo que sé es que no podremos ayudar a nadie si entramos de sopetón y nos matan. Necesitamos... ¡Ey! Voy a comprobar su base en el hospital para ver si está todo en orden. ¿Contento? Es una forma de decirlo, ¿sí? Hay un Spider-Boss por aquí. Otra forma sería con algo menos destre. Vale. Voy a pillar este cofre. ¿Y vamos a por ese Spider-Boss? ¿De dónde viene? Mira dónde está. No, no, no. Triángulo para... pillar. Eso es. Mira, el Spider-Woman. Vale, Jameson. Ya hablamos luego. Vale, amigo, crack. Eh... Siguiente visión, ¿dónde es? No me marca todavía. ¿No me marca la visión de la llama? para aparecer monstruos de sprinkle negro por toda la ciudad. Repito, monstruos en nuestra ciudad propagándose y diseminándose con fines desconocidos. ¡Oiga! ¡¿Qué es este aqui?! ¡Por supuesto! Pero no la eres. ¿Puedo hablar con él? Un abrazo, ahí está, ahí está Claro que sí Vaya bien Miles Vale ¿Y ahora qué? Estaba diciendo no sé qué del hospital, pero no me marcas que vaya al hospital No entiendo nada ¿No he marcado aquí ninguna visión, tío? Sí, sí que hay una visión Acabo de marcar, ¿no? Todavía me estás jodiendo Tiene pinta de que estos son huevos No sé dónde es Esto que me está marcando aquí no es lo de la llama No está en el mapa en ninguna parte Leyenda Puedo quitarlo todo, sí Puedo quitarlo todo y marcar solo visión de la llama No está, no está en el mapa, tío Se ha huyado de esto Pues... Qué guay, ¿no? Qué guay No sé, voy a... Voy a guardar y voy a salir a entrar, chicos De verdad, no sé qué es esto No sé qué tipo de broma es esta ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Sal y entro Y a ver si así me lo marcas en el mapa Porque es que no sé dónde es He dicho el hospital Bueno, no sé dónde está el hospital No me conozco la ciudad de Nueva York, ¿vale? Y tampoco sé qué hospital es Que aquí habrá... Varios El hospital de Astoria, decía ¡Hombre! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡Hostia! No tengo viaje real ¿Cómo que no? ¡Ah, vale, vale! Aquí tengo que terminar la llamada Vale, ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Venga, hombre! Muchas gracias, de verdad No era tan difícil, ¿eh? Vale, aquí es Confirmamos que antes se ha hueado, ¿eh? ¿Por aquí? ¡Hurry up! Voy tras ella ¿Qué pasa? ¡Uh! Qué guapo este rollo así de castillo, ¿no? ¿Tal? Sí, es ¿Ya ha hecho parte del trabajo? ¿No? ¿No? No después de que Yuri dijera lo peligroso que es No tenemos ni la menor idea de En qué consiste su hora, Kermesí Y cómo ella se ve tan peligroso ¡Esto no era parte de la profecía! Confía en la llama y sigue vigilando En algún momento se irá Vale, si pongo un cablecito para acá ¡Perfecto! ¡Hasta luego! Espera Todos juntitos aquí También fuera ¿Y ese es el último? ¿No? ¿Son otros dos? Venga, otros dos fuera Uf, qué gustazo eso de matarlo de dos en dos Es el cable Pues si los he matado aquí La entrada hasta aquí Era evidente Espérate que yo he empezado a bajar Y no era trabajo Ah, mira, por aquí Por aquí Hola ¿Me oye alguien? ¡Nadie! Uf Ya se gira aquí mi colega Un mapa de Brooklyn Es ahí donde se va a producir la hora Kermesí Pues eso parece, ¿no? Ok, Brooklyn Ok, Brooklyn O si te hace Oscorp ¿Qué tiene que ver Oscorp Con todo esto? Realmente es una instalación de Oscorp Sin registrar Un almacén Un desguace Un aparcamiento Una biblioteca ¿Qué conexión tienen? Pues no, no sé Aquí hay una grabadora Sí Mis aspas He oído quejas Acerca de tu repetitiva preocupación Por los muertos en la clínica Lo que a mí me preocupa Es si tú los veías realmente como lo que eran Las aspas que cayeron Resultaron ser indignas Y aunque los echemos en falta Sin ellos Nos hemos vuelto más fuertes Pues bien Cuando la señorita Yuri Y la luz de los locos Vengan a ver Demostradles lo dignos que somos Confiad en la llave Pues todo arde ¿Quién es este? Qué flipado el tío este, ¿no? El tío este está flipadísimo ¿Y ahora qué? Quiero todo esto limpio cuanto antes ¿Qué ha pasado con el teléfono? ¡Que quitéis los escombros! ¡Ya! Son unos cuantos, ¿eh? Si acabo con estos sectarios Llegaría hasta ella Y hasta la llama Vale, hay que hacer un poquito de limpieza aquí Están fabricando desplosivos No esperan que suceda la hora carmesí ¿La van a provocar? Malditos sean los desobedientes Hola Aquí son muchos Piensa en la hora carmesí Y en lo hermosa que será No voy a tirarles encima Porque eso llama la atención Y sabía que esto todo me lo podía quitar así Vale, a ver Vamos a movernos ahora por este lado ¿Qué? ¿Pero por qué no ha matado a los dos? ¿Pero por qué está hablando? Si no me ha visto todavía Esto ha sido una cagada de... Pues sinceramente no lo sé Porque he ido a hacer una baja doble Y de repente He matado a uno Y el otro se ha quedado ahí mirando Venga, un remate a uno de los gordos ¿Están todos muertos? Que poco duráis, ¿no? Vamos ¿Quién ha hablado de Oscar? ¡Basta! ¡La luz de los locos en persona! ¡Tal y como profeticé! ¡No! Sabía que eras capaz ¿La clava de la hacha? Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Casi! Yuri, ¿qué te pasa? Vale Tengo que bloquear, ¿no? Le estaba dando a bloquear, ¿eh? No me he hecho ni caso ¡Sí! Vale, puedo golpear Hombre, es que... Mi profecía dice que jamás Me detendrá Al igual que tú Espera que te remate La llama debe de ser Spiderman Cuanto más viva Más gente perjudicará No hay otras formas de detenerlo Menos traumáticas ¡Eh! ¿Cómo ha bloqueado eso? En el aire Tenemos que descubrir más sobre ella ¡Haces como si él fuera a cooperar! ¡Venga! ¡El camino que recorres no lleva buen puerto, Yuri! ¡Créeme! ¿Qué te creas? ¿Y por qué no crees tú en mí? Porque parece que estás perdiendo un poco la cabeza, Yuri ¿Tú no lo viste la última vez que escapó? Tampoco viste los cadáveres ¡Y su cara! ¡No, no me lo puedo ni matar! ¿Bravioso? ¡Pero eso no hace que esté bien! Por mi vida que de esta no se libra ¡Lo juro! Te la estás llevando, Yuri Te la estás llevando Enhorabuena Podrás vivir el resto de tu vida entre rejas Y todo es gracias a ti ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué vas a reventar el santuario? ¡Oh! ¡Hola, Yuri! Te has sobrevivido, ¿eh? ¡Que no te vas! ¡Otra vez! ¿Estaba haciendo un ataque y me ha bloqueado el ataque por darme con el hachito de mierda? Como si tuvieras la menor idea de lo que es eso ¡Tú confías! ¡Te lo intentas! ¡Yo actúo! Sí, actúa, actúa con esta Venga ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre ha sido así Hablas como si nunca hubiera salvado a nadie ¡Ah! ¿Que nadie ha muerto mientras vigilabas? ¡Disculpe usted! ¡Basta ya de tontería! ¡No quería esperar antes de venir aquí! ¡Si hubiéramos... ¡Tranquila! ¡Venga, venga, venga! ¡Te voy a hacer un remate, ¿vale? ¡Venga! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh! ¿Y tú qué eres? No veo dónde está, eh No veo nada ¡Venga, se acabó el humito! ¡Tranquilidad, tranquilidad aquí, eh! ¡Tranquilidad! ¡Venga! Venga, que estás ahondado mucho para ser una humana normal y corriente Por un hacha Un pico, lo que sea eso ¿Has escapado el tío este? ¿Puedes saber cómo ha escapado el tío este que estaba bien enganchado con la adrenalina? No le falta razón, eh, Peter Conozco mis prioridades Yo... No dejaré que la llama haga daño a nadie más Ya Bueno, a ver si en verdad lo encontramos Eh, nos quedó la visión de esto de la llama Vamos a hacerla Ok, vamos a hacerla Tenemos aquí habilidades que mejorar, cuatro puntitos Eh... Vale, de Miles me queda ahí una habilidad que ya desbloquearemos, supongo, en algún momento Vamos a mejorar esto Bueno, te he picado, me he te pusido la rueda Para un tiro al buzón, no sé qué Círculo ya en la dirección de un edificio para balancearte y doblar la esquina con rapidez Oh, vale Spider salto L1 más X para realizar un spider salto mientras la balanza ya se planeas A ver, spider prisa Y spider salto Ok ¿Hacemos esto? ¡Chiraz! Está guapo, ¿no? Vale Está guapo, eh Está guapo, no está nada mal Pues... Nos queda la última transmisión de la llama ¿Me la marcas? No, no me la marcas ¿Necesito recibir una llamada? ¿O necesito hacer algo? No sé, voy dando la vuelta a ver si veo algo ¿Esto es un spider bot? No llego desde aquí ¿Llevo desde aquí arriba? ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo ha hecho? Sí No llego desde ahí, eh No llego hasta ahí arriba, eh La llama ha desbloqueado Sí, sí La llama ha desbloqueado La llama ha desbloqueado Pero hasta que no coja ese spider bot no voy a parar, eh Vale, desde aquí sí llego Desde aquí sí llego de sobra Venga, vámonos que no vamos Spider bot de Socker Que ya ha fallecido Socker Vale, entonces esto en Brooklyn Aquí lo tenemos Venga, vámonos que no vamos Me llamo de Banky, por cierto Eh, otro spider bot por aquí Tíralo ¿Me recuerdas a otra gran araña que yo me sé? Eh, está hablando de Miles, ¿verdad? Sí, debe ser Bueno, vale Eh, en principio puedo hacer un viaje rápido No tengo ahora mismo ninguna llamada abierta, ¿verdad? Sí, bueno Perfecto Eh, yo voy de ahora Vamos a hacer la misión esta de la llama Ya, mira Lo vamos a dejar para el siguiente episodio, ¿vale? Lo vamos a dejar para el siguiente episodio Siguiente episodio, chicos Finalizamos la historia de la llama Y puede ser que nos metamos también con la otra historia esta de Miles Del Museo de Cultura, no sé qué Eh, sí Bueno, ya veremos Chicos, nos dejamos aquí Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!